¡No, no! ¡No, no, no, no! Pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido jamás será vencido. Estudiantes unidos jamás será vencido. Estudiantes unidos jamás será vencido. Pueblo, haga conciencia, pueblo. ¿Qué nos espera el día de mañana para nuestros hijos? Para nuestros antecedentes, que tenemos que hacer hoy en día. Hagamos justicia, hagamos conciencia, ponámonos a esta marcha pacífica que traen a unos jóvenes, que traen ganas de salir adelante, de hacer un nuevo gobierno.